Las hierbas naturales son efectivas para muchas enfermedades y cada una de ellas tiene su propia función. Así lo explicó Bessy, entre ellas existen las plantas exóticas. Mire, esta conchita se llama guapinol. Lo que le hace la diferencia es que es rojo, porque hay de dos colores, hay blanco y rojo. Esto lo tratamos para los riñones, para la sangre, para los huesos. Si usted viene y me dice, mire Bessy, que me duele esta parte de aquí, entonces, ah, pues hay que darle guapinol porque es para los riñones. Cuando nos duele por ahí, eso no... Recuerde que son causas de los riñones, le duele la espalda, siente como calentura y como caliente, ya se sabe que algo no está... Bueno, nosotros como usted me lo dijo, somos medicina de las plantas naturales, médicos, perdón. Entonces le recitamos lo que es de acuerdo a sus síntomas. ¿Y cómo se prepara? Miren, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de casi media libra. Entonces, bien va para dos litros de agua. Se puede tomar en la mañana y antes de dormir. ¿Para hervida? Hervida, porque hay clientes, como le digo, todos de acuerdo. Esta, por ejemplo, esta planta es un poquito cara. ¿Por qué? Ahora recuerda que esta planta, por ejemplo, el guapinol lo compramos lo que es por libra. Mi mamá tiene más de 35 años de vender aquí en esta cuadra, en la calle Vicente Güell, además, frente al calle Magallo. Y antes lo compraba por quintales. Venía antes, mira, aquí tengo este guapinol, tengo este jinoquado, tengo este ensino, tengo esta quina. Todo era por cantidad, ahora lo reducimos a libras. Por ejemplo, nosotros, si usted me dice, ¿ves y qué va de la libra de guapinol? Bueno, por ser cliente de usted, 500 lempiras. ¿Y por qué tan caro, ves y? Ah, porque yo le explico, porque esto lo compramos por libra. Y ahora, talar un árbol, a este tiempo, implica una multa. Entonces, la gente, pues, como que lo camotea, vulgarmente, así, para traerlo al mercado. Igual que la quina. La quina es una planta muy buena para las heridas, para infecciones, para el azúcar, para la sangre. Se saca una muela y ya los clientes me dicen, ¿qué tienen para la muela? Entonces, le doy quina, échale un poquito de sal, úntese, la enjuaga, medio se la pone ahí. Y así está, hasta que se le seque la herida. ¿Cuáles son las más caras? ¿El guapinol y qué más? Miren, más que todo, el guapinol, la liquidámbar, el enzima. ¿El liquidámbar cuál es? ¿Este para qué? Nosotros le llamamos la planta de la fertilidad, porque es muy bueno para quistes, para miomas, por ejemplo, para las mujeres que no pueden salir embarazadas, sería el tratamiento adecuado, lo que es la liquidámbar, entre otras más, porque el secreto no lo puedo dar. ¿Qué? Cuéntenos el secreto. No, porque ya, más, el que no sabe, ya aprende de otra gente, pues me entiende, va, a veces el alumno aprende del maestro, entonces, y lo supera, entonces, pero este es muy bueno, la liquidámbar, para miomas, para quistes, se llama la planta de la fertilidad. Liquidámbar. ¿Qué otro es de los más? Esta, esta, esta nosotros la vendemos por 500 lempiras, sí, pero otras más. Nos adaptamos al presupuesto de las personas. Guapinol, taray, liquidámbar, gordolobo, cúrcuma, entre otras, son las más buscadas por su efectividad. El famoso cúrcuma, que está muy recetada, esa tiene mucha demanda, pero no es muy cara, porque se vende desde 30 lempiras en adelante. ¿Y la cúrcuma para qué? La cúrcuma la están usando para el azúcar, para el pelo, para el cáncer, para... Porque si se me cae el cabello, tomo con... Lo preparamos con varias especias, como cuáles, romero... ¿Ese se toma o se aplica? Mire, en el caso de eso, lo podemos aplicar mediante al champú, lo preparamos con el romero, jengibre, canela, entre otras plantas. No puedo dar la receta. Esto me acuerdo que lo vendí mucho en lo que es en el COVID, es el gordolobo, es muy buena para los pulmones. Tiene un bebé de 6 meses, tiene aquel cansancio, el bebé, entonces me dicen las personas que tienen para... Y le pregunto, ¿cuántos años tiene? ¿Cuál es el peso? Y le empiezo a tratar al cliente, va. Entonces, antes de él es gordolobo, gordolobo, es para los problemas respiratorios. ¿Limpia? Y le limpia y la flema mediante el cuerpo. El taray es muy práctico, solo lavas sus rompes, lavas sus rajitas y las echas en un litro de agua y andas tomando todo el día. También existe la piedra lumbre, medicina natural que tiene sus secretos especiales. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radioilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda. Gracias. 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 Gracias.